Y claro que yo, ¿con quién le voy a ir mejor? Con las patas vueltas que está ahí adentro conmigo, ¿cuántas? Pregunte, pregunte, ¿cuántas mujeres? Usted me hace caso a mí, la clave me la corta. Ok, vamos con todo. Es para que usted fomente una linda amistad, oye, porque por ahí es que hay que empezar. Ok. Dele el ojo. No, no me diga que eso es para regalárselo a la chiquilla, ¿verdad? ¿Sí? ¡No, no! Uno no regala flor porque la flor es recurso. Una película de miedo. ¿De miedo? Claro, son las mejores películas para ver con chiquillas, ¿no ve qué? Cuando sale el monstruo y ella se asusta, pega un brinco y ahí la gana. Ahí la tiene, ya no afloja, no afloja. Ataca, ahí ataca. Ahí la tiene. Muy bien, gracias. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.